Hola, saludos desde el Museo del Metal. Hoy quiero compartir un cuadro nuevo. Esta obra se titula Amanecer. La hemos hecho en varios colores, como color vino, en color café, en color rojo, pero en esta ocasión la hacemos en un color azul. La verdad es un cuadro muy muy padre, como muy elegante. Estos cuadros recuerden que depende de la iluminación, como pueden ver los rayitos, esos blancos no significa que estén pintados. Es el reflejo del sol dentro del mismo cuadro. Este efecto lo pueden lograr ustedes con su iluminación que previamente le de la ventana, la puerta, y si le ponen luces, bueno, luce muchísimo más. Recuerden que somos una fábrica abierta al público en Tequisquiapan, Querétaro. Para que vengan, nos visiten y nos conozcan. Soy Alex Moreno. Chao. Bye.